Bueno, pues es su derecho. Lo que es claro son todas las pruebas que se presentaron. El gran tema aquí, el tema de fondo, es cómo alguien, incluso que fue premiado por instancias de Estados Unidos, que el expresidente Calderón hablaba maravillas de su secretario de Seguridad, hoy está preso en Estados Unidos porque se demuestra que estaba vinculado con el narcotráfico. Es el tema central, que una guerra contra el narco estuvo a cargo de un personaje que hoy se sabe que estaba vinculado con el narcotráfico. Ese es el tema central, más allá de si va vestido de una u otra forma. Y por otro lado, hoy a las once de la mañana, trabajadores de los estados…